En un cuarto azul pequeño una mujer se levanta y asomándose a través de la ventana sin decir una palabra recostándose a la almohada esperando tanto amor que le hace falta por el brillo de sus ojos a través de su mirada se le nota la necesidad de un beso y a la claridad del alba me provoca con su espalda apurando la mitad de mi deseo con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva y le observo cuando duerme su belleza transparente y la llevo a comparar con una niña el ventilador de frente orgulloso la refresca siento envidia como el aire la despeina y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella en un cuarto azul pequeño donde una mujer descansa y a la clara luz que regala la luna dan deseos de tenerla de cuidarla, de quererla porque sé que como ella no hay ninguna con los dedos de sus manos se abre surcos en el pelo como una criatura inofensiva y le observo cuando duerme su belleza transparente que la llevo a comparar con una niña el ventilador de frente orgulloso la refresca siento envidia como el aire la despeina y sus labios casi rojos me van llenando de antojos y el delirio de poder estar con ella llenando de a su familia y su testimonio de los otros Gracias por ver el video.